Si hay un infierno para los cantantes, pocos cabrones llegarán antes que yo Vivo los lunes después de los martes, ya te lo dije hace diez años corazón Ahora no digas que no Podemos añadirle conservantes, pero estropean la textura y el sabor Si existe un cielo para los cantantes, pocos cabrones llegarán antes que yo Has confundido la belleza con la valla del jardín, me pediste un alma y yo te la di Dime qué catástrofe has profetizado hoy, cuántos condenados has ajusticiado hoy Tú me enseñaste a boxear sin guantes, para escribir no me los pongas Por favor, si hay un infierno para los cantantes, pocos cabrones llegarán antes que yo Has confundido la belleza con la valla del jardín, me pediste un alma y yo te la di Cos simple, si hay un infierno para los cantantes, pocos cabrones llegan antes que yo Es muy contento que yo quería decir, que yo sigo con la valla del jardín, me pediste otro ¿Qué es lo que hago? Cos simple, si hay un infierno para los cantantes, pocos cabrones llegan antes que yo congénico, intrínseco, salto al velódromo en submarino de papel, sin carestía, infeliz. Todo empieza y acaba en hospitales, y no quiero rigor quirúrgico, mi amor, no quiero batirme en duelo. Los dos sin horizontes verticales, tenemos vertigo en horizontal, amor, si hay un infierno para los cantantes, pocos cabrones llegan antes que yo. Has confundido la belleza con la valla del jar, y me pediste un alma y yo te la vi. Gracias por ver el video.